Hola Dinita, estamos captando las primeras imágenes de la tormenta tropical Selma, que hace escasos minutos ha tocado el territorio nacional, tal como se había pronosticado. Claro Dinita, ya con la tecnología de satélite resulta difícil equivocarse y se había anunciado que la tormenta tropical Selma tocaría tierra entre las 6 y las 8 de la mañana, así que desde hace escasos minutos tenemos una lluvia persistente que si bien no es muy fuerte, que digamos, es una lluvia continuada. Dinita Viera, si hay momentos en que se pone más complicado el panorama, se pone más difícil y hay que tomar en cuenta que vivimos en un territorio bastante vulnerable Dinita. Sí, mucho, la verdad es que varias familias en esos casos están en riesgo. Así es, hay que mencionar que esta tormenta tropical procedente de Nicaragua, donde ha causado daños, ha penetrado las postas salvadoreñas y de acuerdo con los mapas, a ver si recuerdo, estaría afectando de manera más pronunciada, más o menos la mitad del territorio nacional Dinita. La zona occidental, parece que te dicen. Exacto, la zona occidental, aunque también estaría comprometido Usulután, estaría comprometido San Vicente, además de La Paz, San Salvador, La Libertad, Sonzonate, Aguachapán y Santa Ana. Sí, los departamentos que no mencioné estarían bastante libres de precipitaciones a lo largo de las próximas 24 a 48 horas. Sí, pero la verdad queda a ver cómo continúa el panorama, ahorita se ve bastante cerrado. Así es, estamos captando algunas imágenes correspondientes a la carretera Panamericana en el departamento de La Libertad, donde puede apreciarse un clima que no es el habitual en nuestro país. Sí, no es habitual, de hecho yo pensé que ya no iba a llover mucho estos días, porque ya cuando el mes de octubre está bien avanzado, en la lluvia son menos, pero esta vez nos tocó a finales. Bueno, esto suele pasar, Dinita, aunque las señales tradicionales de que el invierno se iba, esas señales ocurrieron, ¿no? Un temblor, yo dije, se fue el invierno. Sí, exacto, tembló, hubo vientos de octubre, tardíos, pero todo el mundo pensó, bueno, acabó la época lluviosa. Lluviosa, ya es verano. Acabó el invierno y sin embargo el invierno nos tenía un último recordatorio por ahí. Sí. De que todavía no nos quiere dejar. Todavía no, para despedirse. Esa lluvia es que esperamos que nos afecte mucho. Ahora bien, Dinita, los departamentos de Chalatenango, Buscatlán, Cabañas, Morazán, San Miguel, La Unión, no estarían siendo muy afectados, que digamos, de acuerdo con los pronósticos de las últimas horas. Bueno, esperemos que esos pronósticos buenos se cumplan. Así es, esperemos que los resultados sean así como se han anunciado, aunque el gobierno de la República, por prevención, ha decidido suspender las actividades escolares el día lunes. A ver qué tal amanece el lunes, esperemos que ya haya pasado lo peor. De acuerdo con los reportes noticiosos, Dinita, el día lunes tendríamos buen tiempo. Pero, hay posibilidad de derrumbes, deslizamientos, que algunas carreteras se bloqueen. Y también hay escuelas, hay colegios en zonas de riesgo. Así que de manera preventiva, se ha tomado la decisión de suspender las clases. Ajá, esperemos que sea solo ese día, ¿verdad? Porque el año está por finalizar el año colar. Yo creo que algunos alumnos celebran, Dinita. Claro, se alegran mucho. No celebran la lluvia, pero sí celebran la suspensión de las actividades escolares. Así es. Amanecemos calientitos, descansando. Bueno, Dinita, yo no sé si usted me está insinuando algo. ¿Cómo es la cosa? No, los niños, los estudiantes. Ah, los niños. Sí, claro. Los niños amanecen calientitos. Ajá, descansando. El lunes. Claro. Y nosotros no. Nosotros no, hacemos que trabajar. Tenemos que ir a cumplir las faenas cotidianas. Sí, es. Y hemos tenido temperaturas bajas también, Dinita. Ajá, bastante. Temperaturas bajas que a usted le afectan bastante. Bueno, sí. Usted es especialmente sensible, Dinita. Al frío. Al frío, a las temperaturas bajas. Peligroso me congelo, les digo yo. Si fuera a Estados Unidos en el tiempo de nieve, peligroso me congelo. Ajá, 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 ahora está medio congelada, Dinita. Un poquito ahorita. Ajá, ajá, no demasiado. No, no mucho. Mire, Dinita, y hay que mencionar que el territorio salvadoreño tiene algunas características que lo hacen especial en estos casos. Ajá. Por ejemplo, en lo positivo, hay una cadena montañosa, la Cordillera del Bálsamo, que sirve como de escudo natural. Ajá. Cuando penetran los huracanes o las tormentas tropicales procedentes del océano Pacífico, como en este caso ha sido, la Cordillera del Bálsamo se convierte en ese escudo que salvaguarda a una buena parte del territorio. Y los vientos golpean, pero no con tanta intensidad. Sí, estamos protegidos. Estamos protegidos. Por ejemplo, en el caso de la tormenta Selma, se han anunciado vientos de 40 kilómetros por hora. Sí, o más, creo. Pero con ráfagas que podrían incrementar esa velocidad, hasta 60 o 70 kilómetros por hora. ¿Y eso sí es? Exactamente. Exactamente. Pero, en ese sentido, la Cordillera del Bálsamo protege bastante. Así es. ¿Podríamos ir a dar una vuelta a la Cordillera para ver qué es cierto? Ah, vaya. A la cumbre, dinita. A la cumbre. Por el lado de Jayaque. Sí, correcto. Nos vamos por Jayaque, subimos y salimos luego por... La carretera del Puerto de la Libertad. Comazagua. Luego podríamos irnos por Nuevo Cucatlán. Ajá, también. Y avanzar hacia Huizúcar. También. Para salir hacia los planes de render. ¿Qué le parece? Buena idea. ¿Qué le parece? Muy buena ruta. Ya armamos un recorrido para observar el comportamiento de esta tormenta tropical durante los próximos días. Claro. Pero, así como en el aspecto positivo disponemos de la Cordillera del Bálsamo que protege al territorio de las lluvias, dinita, por otra parte, en el aspecto no muy positivo que digamos, tenemos un territorio muy vulnerable. Sí, bastante. O sea, aquí, dinita, con un par de horas de lluvia, hay deslizamientos, hay derrumbes, y además hay colonias, urbanizaciones, hay caceríos. Sí, hay zonas bastante barrancosas. Hay poblaciones enteras, pueblos, que están en relieves nada favorables. Y esto es lo que... En la parte de San Marcos, Santo Tomás, es bastante complicado cuando llueve así. Así es. Y en la zona costera también puede ocurrir, puede haber desastres de mayor magnitud para las familias que habitan en esos lugares. Cerca de los líos también. Por ejemplo, para las próximas horas, dudo que se incremente la intensidad de la lluvia. Vamos a tener una lluvia moderada, así como la que podemos observar en este mismo instante. Unos vientos que no creo que se vuelvan tan agresivos, pero el hecho de que se mantenga la humedad durante varias horas, eso es lo que podría generar una situación de riesgo. Sí, contribuye a beneficiamiento. Así es. Por ejemplo, la carretera de los chorros, ¿verdad? Que es esa carretera. Así es. Y usted, tinita, para este tipo de tiempo, para este tipo de circunstancia, ¿cómo se prepara? ¿Qué hace? Unas cobijitas bien calientitas. Ajá, unas cobijitas. Ajá. No dio un cafecito con pan porque no puedo, pero... No, pero... ¿Cómo se puede? Muy bien. Lo sé, lo comprendo. Ajá. Pero para los que podemos, sí, usted podría contribuir, digo, preparando un cafecito. Un pancito. Ajá. Eh... ¿Qué más? Cuajadita. Ajá, también. Tortilla tostada. Ajá, ajá. Parece que me ha desayunado, profe. Bueno. Bueno. Es que lo que pasa es que el tiempo avanza muy rápidamente, dinita, y entonces uno se va programando o se va proyectando para lo que podría suceder en las próximas horas con este clima. Ajá. Así que ya tenemos varios ingredientes, café, pan, cuajada, tortilla tostada. ¿Qué nos hace falta ahí? Parece que está mencionando un desayuno. Frijolito, frito, huevito, picado, estallado, matada. O sea, estamos hablando de las meriendas para mientras pasa la tormenta. Ajá, ajá. Esto es para pasar el agua. Esto es para superar el momento de las 24 a 48 horas que vamos a estar, ya lo dijo usted, amaneciendo bastante calientito. ¿Cómo fue? Ajá, ajá, ajá. Y por supuesto no olvidar el paraguas si uno tiene que salir. Y para los amigos que conducen, las precauciones del caso también. Así es. Los frenos, las llantas, las fricciones no responden de la misma manera. Sí, claro. Ante lo liso de las carreteras, así que hay que mantener las precauciones, hay que cuidarse para no lamentar accidentes. Y para los que tienen botas también, ponerse las botas de estos días dulces. Y en la zona costera de Guatemala también hay que prepararse. Allá todavía no ha llegado, pero según el pronóstico, después de tocar territorio salvadoreño, probablemente lo que quede de la tormenta Selma se traslade hacia Guatemala. Y ya va a ser menos. Menos intenso. Menos intenso. Bueno, niñita viera por el momento con estas imágenes. Nos vamos despidiendo para regresar en breve con más. Un saludo para todos. Muchas bendiciones. Hasta pronto. ¡Gracias!